Nos hemos trasladado hasta el municipio de Villanueva, donde existe un sector alejado ya del centro y la zona comercial. Comunidades a las cuales para llegar hay que atravesar esta deplorable calle. Por años, sus vecinos han enviado solicitudes y ejecutado protestas, pero al parecer las autoridades se hacen los sordos. El alcalde municipal asegura que la calle le toca al gobierno y el estado, pues muy bien, gracias. El problema que tenemos es que cuando medio llueve, las aguas no corren en ningún lado, sino que se quedan en mitad y se hacen grandes hoyos. Si pueden enfocar aquí hay muchos hoyos. Entonces lo que queremos nosotros es una cosa, o la balastrean bien o que le tiren una capa de asfalto. Porque una capa de asfalto la van a arreglar de aquí a cinco años y ahorita cada dos meses tienen que estar arreglando. El principal medio de transporte son las mototaxis y por eso decidimos recorrer el camino que da hacia el venado. La primero de mayo, el perico y la sanicidro, entre otras, para constatar el deterioro que sufren sus unidades. Nosotros lo que queremos aquí es que los ayuden a raspar en que sea una vez al mes, porque son grandes hoyos los que hay aquí. Y las llantas, todo, nosotros vemos aquí y queremos que raspen la calle. Nosotros lo que nos arruinan más que todo son los axeles, los puches de amuleta y lo demás, el hood. Y todo eso, los amortiguadores, los tenían bastantes. Aquí en esta carretera, la primera de mayo, lo que conduce hasta la Felipe Borja, toda la calle está en pésimas condiciones. Y nosotros lo que necesitamos es que, por favor, nos colaboren en que sea reparación de calle. Porque lo que necesita esta calle es que la levanten y le hagan las cunetas principales, cosas que no tienen. Hicimos una protesta en la Felipe, nosotros, cuando él solamente llevó arroz y frijoles, llevó pizza, pollo y fresco. A mí me cuesta porque estuve presente ahí. Y aquí solamente me mandó a raspar las calles, es lo único. De ahí no ha permitido nada. Solo dijo qué iba a hacer, pero no cumplió. Algunos pobladores han tomado la decisión de ponerse a echar tierra a los incontables hoyos y con pala y cubetas en mano ejecutan la ardua tarea, por la cual ellos pagan sus impuestos. No, lo que queremos es que nos arreglen esta calle, que la rellenen y que la dejen tan que era la vuelta del canche, que nos arreglen y suficiente, no pedimos nada más. ¿Cuántas comunidades hay aquí, si nos puede mencionar algunas? El Custuco, la Felipe, el 1 de mayo, el Venado, San Isidro, Agua Colorado. ¿Y se vuelve intransitable esta calle? Sí, se arruina cuando llueve. No hay desagües de agua, de las cunetas, no tiene cunetas en la calle. Queremos que la rellenen nada más. Es necesario porque se arruinan las piezas de los buses y es necesario que le pusieran mano. Las autoridades al parecer no se acuerdan de este sector. No, no se acuerdan aquí, se olvidan de este sector. Los pobladores de todas estas comunidades le piden al alcalde Walter Perdomo que se acuerde de ellos y les cumpla de una vez por todas las promesas que un día les hizo. Desde el municipio de Villanueva Cortés para HCH, le informó Zulicalis, acompañada por Eduardo El Toro Menjíbar, en cámaras y edición.